¡Eh! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos todos chicos a Planeta Juego Bienvenidos a todo el mundo de Minecraft Y bueno, episodio 21, chavales, como lo dejamos en el anterior episodio Fue de ir a hacer encantamientos con nuestras nuevas cositas Por cierto, el pico, perdón, el pico, la espada Aquí tengo un arco que tenía ya guardado hace tiempo Porque estaba intentando conseguir un poquito de experiencia, ¿vale? Pero bueno, en el anterior episodio os di una pista, ¿vale? Y era esa, ¿vale? Esa, no sé si me habéis preguntado en los comentarios Pero bueno, yo como esto lo estoy grabando al mismo día, pues no pasa nada, ¿vale? Bueno, esto, chavales, ¿qué es? ¿no? Que estaréis preguntando, ¿qué coño será eso? Aunque no lo habéis puesto en los comentarios, pero yo me lo invento, ¿vale? ¿Qué es eso, búho? ¿Qué intriga? Pero bueno, os da una pista esto, una manzanita, esto No, no, pues a lo mejor quizás si os enseño esto y esto ¡Oh yeah! Vamos a por un caballo, chavales Vamos a conseguir un caballito Porque quiero una mascota en mi vida, tú Que no tengo mascota, desde todo tiempo que me he pegado aquí jugando Estoy solo, tío, me siento solo en este juego Y no puede ser, tío, no puede ser Así que vamos a quitar esto Que ya tengo calabazas Es que es para que entre el caballo Porque es que entonces el caballo aquí no va a entrar Bueno, a no ser que entre por aquí Que podría ser Que podría ser No digo nada Pero... Vamos a ver un momentito Vamos a coger un hacha Porque es que vamos a hacernos un hacha rápidamente Rápido y eficaz Pim, 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 pim Aquí Pim, pam, pam, pam Pim, pim Achita del arcanto Vamos a hacer en un momento esto, ¿vale? Que como no lo he pensado, por cierto Necesito también una pala para... Vale, esto vamos a quitarlo Y vamos a hacer la entrada más grande ¿Vale? Para que entre el caballo perfectamente Pero el caballo va a entrar por otro sitio Que va a ser desde aquí Vale, así, sí Así puede que quede mejor Vale, a ver cómo queda esto Bueno Tampoco te queda tan mal Vale, esto que quitamos Eso también Esto también Que tiene que entrar por aquí A lo grande, ¿vale? A lo grande tiene que entrar Vale, esto por aquí También quitamos esto Perfecto Y aquí... Sí, yo creo que aquí estaría bastante guay La verdad Vale, ahora le hacemos el techito por aquí de marra Que queda bastante bonito Así, sí Así, sí Vale, perfecto Y perfecto Oh yeah Sí, señor Vale, esto Pero esto no me gusta Como que así Vale, vamos a quitarle esto A ver cómo queda así Vale, así sí me gusta más Así tiene mucho mejor Mucho más espacio Para... Con sus cosas de caballo ¿Vale? Así que bueno Esto lo pondré de... Esto lo quito Esto lo pondré de... De cristal, ¿vale? Para que se vea bonito La verdad Y esto lo vamos a poner... No, esto mira Un poco a lo... A lo minimalista Mira, perfecto Vale, bueno La puerta irá aquí Obviamente Y aquí entrará el caballito Le pondré sus cositas Para que coma Y yo qué sé Vale, así que bueno Vamos a buscarlo Bueno, espérate Que me estoy yendo por el lado que no es Vamos a buscarlo Y por cierto Necesito una pala Vamos a ponerla... Vamos a hacer... Creo que tengo una pala por ahí Para conseguir arena Para la arena Bueno, pues después necesitaré Si tengo aquí... Bueno, una pala La tengo reventada Cojo la otra por si acaso ¿Vale? Así que bueno Vamos a tope Vamos a conseguir arena Bueno, por cierto Esto lo vamos a talar ya Que esto ya... Wow What the fuck ¿Y este? ¿Qué hace aquí? Eh, venga Compañero Te estás muriendo Carajo Qué triste, ¿eh? Tu vida es muy triste Vale, vamos a poner... Ah, no tengo... Ah, de momentito Vamos a coger la pala Y vamos a coger tierra Porque por lo que veo Se ha escondido ahí Y no me gusta que se esconda aquí La verdad Así que vamos a coger Tierrecita Vamos a tapar todo eso Los caballos ¿Cómo se toman en búho? Pues mira Los caballos se toman bastante fácil Pensaba que era más difícil Pero no Así que bueno Vamos a... A buscar primeramente caballos Claramente Si no... Yo creo que... Ah, mira Ya hay uno Perfecto Oye, esto... ¿Esto es quien le ha hecho tú? Esto lo habrá hecho yo Esto no tiene otro remedio Que lo habrá hecho yo Y por cierto Necesito otro material importante Que va a ser Arcilla ¿Vale? Esto Quiero esto porque Le vamos a hacer una casa Como Dios manda al caballo Vamos a hacerle una cuadra Como Dios manda al caballo El caballo no va a estar durmiendo En un cacho de trozo de madera No, no, no El caballo va a tener su tejadito Súper bien hecho Que luego esto ¿Vale? Que esto... Arcilla, perdón Que luego esto Lo vamos a tener que Ponerlo con el horno Y bueno Para que se haga La arcilla Los ladrillos Y perfecto Vale, este caballo Me gusta Pero prefiero El negro Tero Como ese O como ese Uy, que me gustan todos ahora Vale, ese, ese, ese Ese negro me mola Sí, sí, sí Este negro me mola Oh yeah Me encanta, me encanta Me ha enamorado Este caballo ahora mismo Me ha enamorado Vale, vamos a darte ¿Quieres manzanita, hijo? Vale, déjame Déjame montarme Vale, yo sé que no me Que me odias Pero... Ah, ¿no te gusta? No, tú no quieres de eso No te preocupes Me... Uy Uy Déjame montarme, ¿no? Gracias Ay, ¿ya no? Venga Déjame, tonto Así es como se doma, tío Así es como se doma Una dura batalla con el caballo Oh yeah Ah, no ¿Ha tenido sexo con ese? ¿Qué ha tenido sexo? Oh, ya está, ya está Ya listo, 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 listo Ya está Vale Oh yeah, bitches Oh yeah Espérate, espérate, espérate Espera, espera Madre mía, compañero Madre mía Espérate Vamos a hacer una fotito aquí Así por casualidad Por el lloro de la vida Madre mía Qué guapo el caballo, chaval Le queda de puta madre La armadura de oro Al caballo, ¿eh? En serio Bueno, pues ya Conseguido El logro hecho Ya tengo ya Nuestro querido compañero caballo Y bueno Pues es fácil, ¿vale? Es simplemente Darle manzana Y en ese momento En el que ya se ponga Un poquito tonto Porque lo que hace Es que te reduce el tiempo De intentar Llevarte al caballo ¿Vale? Así que Ábrete, por favor Uy, pues tengo que hacer Una puerta más grande Para este caballo, ¿eh? Hostia puta ¿No entra? No Tranquilo, tranquilo Ahí estamos No pasa nada Tú entras por aquí Y justo Y por aquí Por aquí Y aquí te quedaste Aquí te quedaste Oh, vieja, ¿eh? Mola mucho, tío A mí me encanta el caballo, ¿eh? Es un animal Bastante bonito Vamos, Pate Quiero hacerte Una miniatura Bastante guay Tú, mira para atrás Eh Eh Vale Mira Oh, qué bonito Me está dando un besito Perfecto Bueno Lo dicho Necesito arena No, tú aquí no te vas a mover Lo sabes, ¿no? Te voy a poner aquí Por así decirlo Una puerta así, ¿vale? Vale Eh Lo que necesito Es Eh Arcilla Que tengo ya arcilla Bastante, la verdad Tengo aquí arcilla Así que la vamos a poner A cocinar Eh Hostia, no me jodas Que no tengo carbón Uf Tengo aquí carbón Pero vamos Un poquito, ¿eh? La cosa está muy tensa Oye, pues necesito carbón, ¿eh? Tú ya no Ya no tú tenías Pero necesito carbón Vale Por cierto Yo pensaba que las zanahorias valían Pero las zanahorias no le valen Así que bueno No le van Uy Uy, uy, uy ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Me he puesto nervioso Vale, a ver Esto Esto lo necesita el caballo Por supuesto Vamos a soltar esto Esto Y esto también Esto se lo vamos a dejar al caballo Para que coma Si quiere comer Por supuesto El agua No sé si necesitará agua en sí Pero bueno Yo le dejo esto Toma, compañero Come Come aquí Aliméntate Vale Vamos a ponerle Y ahora necesito arena, ¿vale? La arena Pues como ya se ha visto el mundo También se consigue Y tengo que ponerla Ah, bueno Cristal Espérate Que yo a lo mejor Quizás Oh, si tengo cristal Tío Que es chico más Más improvisado Por ejemplo Aquí tengo arena, ¿no? Tú sabes No sé No me hace falta Pero oye Lo que sí me vendría bien Es carbón Es carbón Que carbón No tengo Nada De nada De nada De nada Vamos, básicamente No tengo nada Y bueno Vamos a cerrar aquí ¿Cómo se está haciendo de noche? O mi imaginación Sí, se está haciendo de noche ¿No? Pues vamos a dormir Primero Vamos a dormir Se está haciendo ya Que por cierto Ayer, chavales Hoy estamos a 7 de julio Pues ayer es 6 de julio Júpiter estaba más cerca de la luna ¿Vale? Y se podía ver a simple vista Desde cualquier país Aunque, a ver Era difícil Lo que se apreciaba Era un puntito brillante Al lado de la luna ¿Vale? Y bueno Pues por si Ahí como Como dato para vosotros, chavales Por si os interesa la astronomía Que a mí me encanta Pero bueno Vale, listo Perfecto Así que vamos a conseguir Un poquito de carbón Que es lo que he dicho antes Aunque también El carbón Se puede conseguir Carbón vegetal No sé si es mejor O no es mejor Que el carbón normal No tengo ni idea Pero bueno Eso a mí me ha salvado A mí me ha sacado De Están creciendo aquí Hongos, tú Malditos hongos Murciélagos Hola, murciélagos Vale, a ver Dónde hay Ah, que hay carbón Carbón ahí por todos lados, tú Es algo Creo que es el material Que más hay aquí Bueno, aparte de la piedra Y la tierra No voy a llegar a eso Sin que Ahí Ahí estamos Perfecto Aquí está Muy bien, muy bien Y bueno Tengo que encantar cositas Porque lo último Que encanté Fue la espada En el anterior episodio Si no lo habéis visto Chavales Ponérselo a ver Lo que es súper productivo En el episodio Que es la hostia En el episodio La verdad Vale, necesitaría más ¿Por qué no? Aquí no hay más ¿Eso qué es? No, no quiero entrar ahí Que no tengo ni idea De lo que es Bueno, ahí Hay antorchas mías Pero No quiero Vale, a ver si hay más carbón Por aquí Tengo nueve nada más Nada más Nada más Y nada menos Que nueve Son muy pocos Vale, aquí tampoco tengo Tío, en serio ¿No hay carbón por aquí o qué? Me ha dejado por mentiroso el juego Ha dicho que es uno de los minerales Que más hay Y ahora no hay nada Ah Pues qué gracia Hombre, compañero ¿Qué haces tú por aquí? Vale Hombre ¿Qué tal? How are you? My friend Tío, es que la espada esta Pega unas hostias Ah, pues nada Muerto Espera La espada esta pega Una hostia Que te queda helado Bueno, que te Oh, mira ahí más carbón Perfecto Vamos a por él Vamos a por el carbón El carbón El carbón Hostia, espérate Que hay ahí más Pero Alejo Oye, ahí hay más Abajo Vale, perfecto Entonces No pasa nada Si me quedo sin carbón Vamos, que aquí hay Muy bien ¿Qué ha sido eso? Se ha cayo Se ha cayo como un zombie o algo No sé A mí Ahí, pero tú Es un zombie que se está cayendo o algo No sé Vale, muy bien Vamos a cogerlo todo Y nos vamos Ah, mira quién es Ah Ah Coño Échate para allá Maldito Maldito Ahí está Y el puto murciélago Pesado de la vida Maldito murciélago Qué pesado es, tío Bueno, esta mina La hice yo Al principio de la serie La verdad que Me ha ido muy bien la serie Uy, la serie Bueno, la serie sí me ha ido bien Vamos a poner el umbral Un poquito por aquí, ¿no? Su colega Vale, la verdad que esta mina Me ha salido muy rentable La verdad Porque ha habido muchos recursos Y también ha habido muchos zombies que matar Por supuestísimo Pero la verdad que me ha salido muy buena Vale, vamos a poner más carbón por aquí Aquí tengo más Bueno, nivel 28 a lo tonto Vale, aquí tenemos ladrillo Que me parece perfecto Vamos a poner aquí 12 nada más No, no nos pasemos A la arena La tengo ahí encima Soy tonto yo Vale Con el ladrillo, chavales Qué vamos a hacer con el ladrillito ¿No? Pues el ladrillito va a ser Esto Así Así Ah, no, espérate Primero tengo que hacer un bloque Vale, hacemos el bloque Oye, hostia Pues sí que necesito yo Vale Vamos a poner Vamos a seguir poniendo aquí Perfecto Perfecto Muy bien 6 bloques 6-7 bloques Y necesitamos las escaleras de ladrillo Que las escaleras de ladrillo Lo que va a hacer es el techo De De ladrillo Obviamente De la establo Lo que voy a hacer Que voy a necesitar bastante Por lo que veo Pero bueno Mejor Así es un episodio bastante bueno Vale Nivel 28 ya Nivel 28 y medio Y vamos a conseguir más Sí Vamos a ir a conseguir más cositas Oye Aquí tendría que Que plantar Pero bueno Aquí hay un zombie Hola No Aquí no hay nada Me han aparecido por dentro Ahí, no sé Vale Eso no es nada Eso no es Eso sí es, ¿no? ¿Eso es arcilla? No, eso no es arcilla O a lo mejor sí era Pero no sé No lo he visto bien Vale Ahí, caballito Que me gusta mi caballo Tío Mi caballo es la puta hostia En serio Me ha encantado Me ha encantado Te quiero caballo Yo te quiero Oh, ahí hay Más arcilla Vale Vamos a coger más arcilla Por cierto En el anterior episodio Cuando terminé Dejé de grabar Oh, un caballo blanco Ese será mi próximo objetivo Conseguir también un caballo blanco Vale Vamos a conseguir esto En el anterior episodio Chavales Cuando Cuando terminé de grabar Pues me encontré Un puto Enderman Casi me mata Casi me mata Chavales Con vuestro permiso Voy a beber agua Porque tengo la garganta Un poco hecha por vos De tanto hablar Que es que no me he callado Ni un rato Espérate un momento Oh, como entra el agua Chaval Vale, vamos a coger Más arcilla Vamos a coger Lo que pasa es que Cabar debajo del agua Como que tarda más Y me da mucho coraje La verdad Pero bueno No me gusta nada Salimos Vale Perfecto Seguimos Muy bien Esto ¿Qué coño? Ah, vale Una corriente de agua Tío Tío ¿Qué coño ha pasado? Vale Vamos a coger todo esto Vale Yo creo que con esto ¿Cuánto tenemos? No Por favor No salía el hombre, tío El muñeco este Vale Perfecto Vale Nos estamos cargando Todas las corrientes Ahí de colegueo Pero bueno No pasa nada Vale Tenemos dos stats Y con 12 Vale Está súper bien La verdad Eso mola Y ahora vamos a Vamos a conseguir más Bueno, vamos a conseguir más No, vamos a quemarlo todo esto Vamos a quemar todo esto Para que se convierta en los ladrillos Y bueno Tío 15 minutos ya grabando Tío Es que Tío El zombie está por ahí Lo que pasa es que no ¡Eh! ¡Eh! Tú no te vayas, eh! Es que te destrozo la vida Vamos Vamos a poner ya Los cristales Vale Vale No sé qué cristales ponen Vamos a poner primero Los de panel estos Que quedan bastante guay Son bastante bonitos A ver tú Hostia Ah Coño, ¿qué ha pasado? Vale, creo que me Como que me he quedado bloqueado, ¿no? Y es lo que pasa Tío No me toques No me toques los cojones, ¿eh? Por favor Porque te quito esto Y listo Vean ¿Ahora qué? Vale, yo creo que Mejor poniendo esto Queda mejor Y queda más guay Sí Vamos a poner esto entonces Vale, vamos a poner esto Eso Perfecto Tengo aquí más Pero necesito una mesa de crafteo Así que Vamos para adentro Debería ser aquí otra puerta, tío O algo Para que Para no dar tanta vuelta Pero bueno Hombre, esto se llama productividad, chavales Vale, yo creo que era así, ¿no? Sí Con 16 Yo creo Vale, vamos a poner un poquito Que me estoy muriendo de hambre Vale, perfecto Qué bueno, ¿eh? Mi cultivo está quedando Chachi piruleta Vamos Vale, hola caballo Vale, perfecto Aquí, aquí Muy bien Perfecto Ahora necesito más Necesito Necesita más Por supuesto Sí Voy a necesitar Coño, uno más nada más Uno nada más Uno nada más Y listo Vale, a ver No Aquí Pim, pim 16 Perfecto Bueno, y me van a sobrar Así que no pasa nada Bueno, pues espérate Entonces quito ya de hacer cristales Ya está, ya está Ya está No te vayas tan embalado Vale, esto por aquí Aquí Y ahora le voy Ah, por cierto El que tengo que poner Si es Esto aquí Y ahora No El de 64 Que vaya siendo ladrillo Porque voy a necesitar Bastante ladrillo La verdad Así que bueno Está quedando bonita la casa La verdad Hay que decirlo Que la cuadra esta Del caballo Está quedando bastante bonita Lo que nos ha gustado Es Esto Esto no nos ha gustado Ni un pelo Esto Lo que lo tendría que poner De una manera En que Bueno, mira Prefiero Así La verdad Esto lo quito Y lo pongo ahí Perfecto Ahora sí Yo creo que sí Que habrá quedado mejor A ver Sí Yo creo que sí ¿No? A ver ¿Puede sí? Sí Yo creo que sí Que ha quedado muchísimo mejor Hombre La verdad que sí Que ha quedado mucho mejor Ahora sí Y ahora Es así Y esto lo podría poner así No Esto queda muy feo No Pero a lo mejor aquí Pues A ver Tengo más madera por aquí Ay, qué rabia tío No tengo madera ahora Vale A lo mejor Si eso pongo un cubito De Dos cubitos De De cristales Y queda Y queda mejor Vale Esto por aquí Ahí necesito Cristal Aquí Vale De mientras que está haciendo Los ladrillos Pues mira Vale Y creo que vamos ahí un momento Después Si me da tiempo Vamos un momento A la trampa de esqueletos Y conseguimos Lo que viene siendo Experiencia Experiencia Bambino Me puedes comer Todo lo que viene siendo El asunto Vale No sé que ha venido de eso Pero bueno Vale Esto por aquí Y esto por aquí Perfecto Oh Pues sí La verdad que queda mejor Vale Vamos a ponerle antorchitas Por si acaso Vale Tienen uno ahí Otro ahí Tienen todos los lados Pero Los voy poniendo aquí Por si acaso Perfecto Bueno compañero Te quedas de mientras aquí Vale No te preocupes Que el próximo Va a ser El tema De De los ladrillos Te voy a poner Un techaito Bastante Bonito Vale Vamos poniendo más Aquí A ver Básicamente Lo que quiero Voy a ir al Spam de zombies Para conseguir Madre mía Falté un momentito Que yo también soy tonto Ahí está Perfecto Tengo 11 Bueno 11 tampoco me va a dar Pongo mucho Pero bueno Yo tengo 8 Y bueno Pues básicamente Para conseguir Experiencia Vale Que lo que necesito Es experiencia Se ha terminado No pasa nada Que aquí se sigue Por cierto Es de noche Vamos a dormir Vamos a cerrar esto Mi caballo Sigue ahí el tío Que máquina Está hecho mi caballo Mi caballo Está hecho una puta máquina Vamos Vale Tengo que controlar La hora Que dentro de nada Me voy Vale Bueno Aparte puedo ir un momento Para conseguir toda la armadura E ir poniéndola Vale Matar un par de zombies Que también puede ser También se puede dar Tío Eso no me parece bien Verdad Debería ser que cuando He dormido Que ha pasado toda la noche Un par de horas Pues coño Que se vaya haciendo De mientras Que no se quede ahí Pausado Vale Ahí está Más Muy bien Vale Van 12 Yo no sé si con 12 Vale Vamos a coger tierra Necesito tierra Bueno Esto lo suelto Esto lo suelto Esto lo suelto Esto lo suelto Tengo Tengo de comida Madre mía Para un ejército Chaval Bueno esto Fail del momento Vale A ver Cómo voy a hacer El tejado Buena búho Vale A ver Las escaleras de marra Esto no Vale Cómo voy a hacer El tejado Chaval Eh Supongo Como que será De plan Bueno Vale Así más o menos Vale A ver Vale Así Este lo quito Este lo quito Y ahora Ay no Este aquí no Aquí Y este lo quito Así sería ¿No? En todo caso ¿No? Sería aquí uno Aquí otro Y otro Y aquí otro Pero pero A este momento Que no lo estoy viendo bien Me cago en la madre Que parió Lo voy a tapar Un momentito Esto lo tengo que tapar Ahí Eso sí La hostia que te cae La hostia que te pega Es menú En verdad Pero bueno Yo creo que así Lo voy a hacer Lo voy a poner En forma de escalera Y así queda bastante Jolín Con La tierra Madre mía Pero tío Que no Ah y ahora tengo que esperar A que se haga eso Madre mía Coñazo Vale a ver Así tiene que ser O sea Aquí uno Aquí no es Es Aquí Así sí Así sí Y ahora quito este Así Muy bien Ahora quito este Claro pero ¿Cómo quedaría? Quedaría Espérate un momentito Vamos a A mirarlo A ver A ver Quedaría Uno así Otro así Otro así Supongo que Un ladrillo Vale Vamos a ver Un momentito Tío Que necesito Ampliarme por aquí Para poder Aquí Perfecto Y ahora Otro aquí Claro Esto haría Ladrillos normales Vale Esto lo haría En ladrillos normales Pero ¿Cuántos he puesto aquí? Uno Dos Tres Un dos ¿En qué falla? What? Es que Como que hay uno Vale a ver Vamos a quitar esto Vale Y ahora Pongo este Aquí Queda bien ¿No? Sí Queda súper bien La verdad Claro es que Como es impar Vale Como es impar Pues queda Queda irregular La verdad Eso es lo que a mí No me gusta Que quede Tan irregular Tío Eso ¿Cómo lo voy a hacer? Tío Para que quede mejor Claro Porque ahí queda Una escalera Una escalera Perfecta Pero a mí me gusta Que se vean Los bordecillos así Y si no No sé No sé No sé A ver cómo lo haría No sé No sé Cómo lo haría Bueno Esto lo vamos a dejar Más o menos Vale Esto va a ser un proyecto Esto lo haré O lo haré fuera de cámara Para yo pensarlo Y bueno Vale Vamos a ver Cómo se encuentra esto Vamos a ver Momento a Perfecto Muy bien Me parece correcto Muy bien Experiencia a tope Nivel 28 Y vamos a encantar Otra cosita Vamos a ir Momento a A la de esto De experiencia Tú puedes salir Por aquí ¿No compañero? No puedes salir No te preocupes Madre mía Qué criterio de esto ¿No? Vale Ahora Vale Vamos por aquí Tío Me encanta El caballo Macho A ver Ahí estamos Perfecto Vámonos Cabalga Cabalga Pequeño Cabalga Vale Ay no Pero no salgas Eh Oh No, no, no No te preocupes Perdona por pegarte Pero tío Que quiero que te montes Yo no sé por qué No se montaba Tío Le está dando como pegar No sé Qué triste tío Vale Cuidado con eso Vale Vamos a ir para allá Vamos a conseguir experiencia Que es lo que me queda ya Que son dos nivelillos Y vamos a conseguir Las armaduras Este episodio ha sido bastante fácil Y bastante productivo también Que he estado consiguiendo Un poquito de arcilla Cristal He terminado de hacer eso Bastante guay Tío Me encanta el maldito caballo Está muy guapo Me voy a decir en los comentarios Si os gusta o no chavales Si no os gusta Os reventaré la cabeza Pero bueno No os pasa nada Apareceré en vuestro sueño Y os mataré Como el episodio de los Simpsons De Willy Que se mete En los sueños de los niños Pues igual Madre mía Estoy delirando ya Voy a dar un traquito de agua El agua es súper necesaria chavales En la vida Estoy por Hacer otro camino igual ¿Vale? Bueno Hacer como una doble fila Para el caballo Porque es que el caballo Si sale de Si se mete en el agua No le gusta Le da Tiene hidrofobia Este caballo tiene hidrofobia Pero bueno Por cierto No he dicho como se va a llevar Este caballo Este caballo Se va a llamar Trueno Si, si, si Trueno tío En memoria del zorro ¿Por qué no? Es negro Aparte yo lo quería negro también Porque ya sabía que nombre le iba a poner Pero bueno Se va a llamar Trueno tío Es así Fácil Nuestro amigo Trueno Mi nuevo amigo Trueno La verdad que mola El nombre mola Y aparte el caballo Es que Mira chavales El caballo como mola Se merece una maldita ola Pero bueno Vamos a dejarlo ahí Vale Vale Lo que no sé Las cuerdas Hay un Uy ¿Ves tú? Es que hay doble de esto Tío Es que en serio Pienso todo el tiempo Que me pegué haciendo esto Y la verdad es que Digo Wow Pues sí que me pegué el tiempo La verdad Vale ¿Podré pasar por aquí sin problemas? Sí Sí he pasado sin problemas Madre mía Si es Trueno tú Si es Trueno compañero Vale Quédate aquí No te muevas Que te destrozo Vamos No me partas el corazón Vale A ver Podría ser un establo La verdad ¿Por qué no? Aquí Bueno un establo A ver Unas vallitas Meterlo por ahí Que no se escapa ni nada Hombre Yo creo que no se va a escapar La verdad Porque como se escape Lo busco y lo destruyo Lo destruyo Pero bueno Aparte los caballos Dan piel de caballo Eh Vamos a coger ¿No tengo el pico? Ah sí Por favor Este pico va siempre conmigo ya Vale A ver Vamos a comer un momentito A ver Que no sé por qué tengo hambre Tío Si he venido un caballo El caballo es el que tendría que tener hambre No yo Oye ¿Y el carbón? ¿Me lo deja atrás? Ah no Está aquí Vale Carboncito Que viene siempre Muy bien Y aparte me dan experiencia Tío El carbón creo que es el mejor del mundo Vale Bueno A ver si Con este último encantamiento Que sería lo suyo Que me diese No aparece nadie A ver si me pongo aquí un momento Y vayan apareciendo Oye Antorches no tengo Vamos a coger antorchitas No Vale Ya tengo Ya tengo antorches suficiente Ahí están apareciendo Sí Ya están apareciendo Hay gente Vale Es que yo creo que cuando no estás por aquí Eh No aparece nadie Así que bueno 19 20 Bueno Tengo eh Bastante Vale A ver Vamos a coger Ah mira Aquí tengo más de esto Guay A ver Irrompibilidad 2 Poder 2 Irrompibilidad 3 Poder 3 Chaval Madre mía Vaya arco ¿No? Poder 2 Irrompibilidad 2 Irrompibilidad 3 Poder 3 Era Irrompibilidad 2 Oye pues este arco es mejor Este arco lo que voy a mejorarlo No lo voy a utilizar ¿Esto qué es? Etiqueta No sé para qué sirve eso O sea Esa etiqueta se la puedo poner al caballo Y ponerle nombre No sé Pregunta 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 que la vamos a averiguar ahora Vamos a conseguir Un poquito de niveles de experiencia Y listo Vamos Vamos Ahí está Venga Vamos 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 Rapidito Rapidito Por favor Venga Vamos Ahí nivel 29 Perfecto Venga Siguiente Tío Se escuchan zombies por ahí Pero bueno Me di bueno Venga Otro más ¿Qué tal? ¿Venir más zombies? Bueno vamos a coger todo esto A ver Pechera Casco Zapatitos Y botas Ahora Esto Esto está casi al completo Pechera Pechera Ay me falta el casco Y al igual que el de metal El de hierro Perdón El de hierro me falta la pechera Y me faltan las botas Bueno Alguien las soltará por ahí Vale Vamos a matar a este Vale Nivel 29 Está a puntito De caramelo Vale Vamos a ir para arriba Vamos a ir para arriba Minuto 31 minutitos Yo creo que lo vamos a dejar aquí Creo que el siguiente Encantamiento Creo que lo vamos a dejar En el siguiente episodio Por supuestísimo Pero voy a probar Un momentito El tema este De De la etiqueta Es que no tengo ni Maldita idea Vamos a dormir primero Espero que no se vaya el caballo Os lo digo en serio Espero que no se vaya Porque si se va Yo también me voy A ver si están muriendo las herras Se ha ido En serio Mi caballo se ha ido tío No jodas En serio tío En serio que se ha ido el cabrón Hostia tío Que putadón chaval Tío Que a mi me gustaba Ser caballo A ver Por ahí no estará ¿No? Hostia tío Me ha abandonado tío Me ha partido el corazón Me ha partido el corazoncito Tú tienes la culpa tío Sabes que tú tienes La maldita culpa Maldita sea tío Maldita sea tío Mi caballo Yo tío Mi caballo Compadre Que asco Y yo ¿Por qué te has ido? ¿Por qué? A ver Vamos a mirar por aquí Por los alrededores Por si acaso A lo mejor Sigue por aquí ¿Qué dice hombre? Este caballo se ha ido Tú El caballo Me ha dejado Abandonado Qué lástima tío Con lo que me gustaba el caballo En serio Me encantaba Tío De una espada Solo mata Vale A ver No lo veo No No lo veo Este caballo se ha ido Tío Pues nada Me he quedado sin caballo Pues qué guay Joder tío Cómo vamos a terminar el episodio Tío Qué triste En serio Me da pena Voy a llorar No os quiero Yo os quiero mi caballo Vale Pues Bueno Pues nada Me he quedado con la gana Hostia tío Qué putadón Chaval Qué putadón Y yo tío Bueno Chavales Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Que votéis el vídeo Comentarme qué os ha parecido Una pena La verdad Una pena poner mi caballo Un minuto de silencio Chavales Y bueno chavales Nos vemos En el próximo vídeo Adiós chavales